... ¿Le apetece una caña bien fresquita y con la cantidad justa de espuma? Pues acérquese a esta máquina y sírvase usted mismo. La idea la han patentado tres emprendedores granadinos... ...la primera dispensadora de cerveza de barril... ...porque aunque resulte sorprendente, no hay otra igual en el mundo. Esto se me ocurrió a mí y a un amigo exactamente en este mismo... ...como un evento igual que aquí, eran jaén un festival de verano... ...y bueno, fuimos a pedir una cerveza, nos dijeron que había que sacar un ticket... ...después de esperar 15 minutos en la cola del ticket fuimos a la barra... ...15 minutos otra vez la barra para que luego nos pusiéramos una cerveza cliente. Y ante tamaño sacrilegio decidieron buscar una solución... ...que tras cuatro años de pruebas ha dado este resultado. La máquina está pensada para eventos deportivos o festivales de música... ...y siempre con alguien encargado de denegar su uso a los menores de edad. Echas tu dinero y tienes dos posibilidades, es un mismo vaso... ...se puede sacar un teccio de cerveza o medio litro de cerveza. Pero puede una máquina suplir la pericia de un barman profesional... ...porque tirar una caña parece sencillo, pero tiene su técnica. El secreto para tirar una buena cerveza es buscar siempre la inclinación de la jarrita... ...y que tenga mínimo un par de deditos de espuma. Esta noche pasa la prueba de fuego en el Zaidín Rock y supera el examen con nota. Genial, vamos, fantástico. No hay que hacer cola, me parece genial. La cerveza está estupenda, más fría que en la barra. Que no es corriente que te eches una cerveza en una máquina y salga buena y todo. Si hay más máquinas así en un festival estaría más rápido la cosa. Ahora buscan un socio que aporte el capital necesario para su comercialización... ...y parece que le suelen las ofertas. Estamos teniendo ofrecimiento de gente que quiere invertir, que quiere invertir... ...estamos alucinados. Está demostrado, la idea para un buen negocio puede surgir en el momento más inesperado.